El proceso en sí, ya la jornada electoral la llevan los ciudadanos y hacemos un llamado respetuoso a todas las fuerzas políticas a que respetemos esa ciudadanización que tuvieron los órganos electorales y lo comento claramente porque Morena ha estado señalando que puede haber fraude, cosa que nos parece que es una falta de respeto a los miles de bajalifornianos y mexicanos que estarán en las casillas y nosotros tenemos además la confianza de que los ciudadanos que han sido seleccionados o circulados por el Instituto Nacional Electoral han sido capacitados y que finalmente la institución deberá resolver los problemas que tuviera durante la jornada. No esperamos mayor sobresalto en ese sentido y para ello en todo caso están presentes ahí nuestros representantes de casillas donde tenemos cobertura total en Baja California de las casillas y donde desde luego estaremos recabando la copia de las actas que nos corresponden al final de la jornada para tener las pruebas en la mano de que habremos ganado la jornada electoral del primero de julio. Si triunfe y que triunfe no creemos que haya fraude. O sea, estamos convencidos que va a ganar Ricardo Nayar y también sabemos que el PRI va a entrar en tercer lugar, pero José Ciudadano de última hora de decir otra cosa es voluntad ciudadana. Cuando juegas a la democracia o estás participando de democracia, no sabes las reglas de un principio. Y sabemos que finalmente, y eso debemos saberlo todos, que las encuestas pues cuentan como un instrumento incluso de campaña y de medición, pero que finalmente la gran encuesta y el gran resultado se da a las urnas y esperamos por eso que Ricardo Nayar sea el triunfador. Le digo que le pedimos todo el respaldo ciudadano para ganar. Si hace tres años, yendo solo a Acción Nacional, ganamos las ocho diputaciones, no hay razón ahora con una alianza que ha ido cobrando fuerza en todo el Estado. ¿Cuánto le abona el PRD y el 20.0 realmente? Lo que le abonen, lo que le abonen en Baja California es el hecho de ir juntos y de un ofrecimiento de algo diferente. Si hubiéramos querido nada más sumar, pues a lo mejor buscas con otro que tuviera que haber tenido más suma, o incluso traicionando ideas. Aquí lo que se hizo fue un programa de trabajo y hemos sido existentes en ello, donde conjuntamos lo que queremos los tres partidos políticos, donde conjuntamos hacer una plataforma en común y se ha logrado algo interesante, que sería por primera vez en nuestro país, que he insistido también, como lo he hecho en otras ocasiones, no es extraño para el mundo. O sea, un gobierno de coalición se da en muchos países del ORBE y no es capaz de presentarse a un solo debate durante toda la campaña. Me parece a mí que eso lo pinta una persona incapaz de poder ser un buen senador y desde luego se lo está viendo la ciudadanía. No creo que nadie ha sido ajeno, el señor ha reducido la confrontación de ideas y que solamente está montado en el billete que trae. Obviamente su campaña es sumamente gustosa y ya le tocará cuando el INE termine de hacer la fiscalización por rendir cuentas del exceso que tuvieron de recursos, porque además no lo recortaron al instituto. Nosotros encontramos, por poner un ejemplo, tres carteleras en Mexicali que no estaban registradas en el INE, ni siquiera tenían un número repetido en el INE. No estaban registradas en el INE. Estamos diciendo, oye, va a haber violencia si no se reconoce un triunfo que ya ganó, que ya trae en la bolsa, porque el señor dijo, ¿no? Es lo que denunciamos nosotros hace unas semanas. O sea, gente de Morena está por todo el país anunciando. Si no se reconoce el triunfo del López Obrador, va a haber un levantamiento y, digamos, incluso con la fase trichusca del propio López Obrador, el que van a despertar el tigre. Entonces, creo yo que vale la pena que las autoridades electorales, sobre todo las autoridades que tienen que ver con el parte de la seguridad pública, como la seguridad de la nación, como el Secretario de Gobernación y la propia Secretaría de Seguridad Pública, pues deben estar pendientes de ese tipo de situaciones y de amenazas.